Podría ser Gente, qué fuerte Que han despedido al Diego Arrabal De Telecinco No, 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 pero explícalo bien ¿Cómo te has enterado? Yo ya lo sabía antes de que tú me lo dijeras ¿Me lo has dicho tú? No, no es cierto No, no, ya lo sabía yo No, porque me he metido en la página Pues si es lo primero que hemos hablado Creo Creo la vecina y yo Cuando hemos hablado hoy Te he enviado esta mañana Quiere una importancia Yo estaba esta mañana ya Trabajando para esta noche Y no me lo valoras Qué fuerte Y te habrá llegado la noticia de rebote De rebote completamente Ay, mira Becario Deja de hacerte ya el indeseable No, ya está bien Uy, iba a decir el indeseable Interesante Has dicho indeseable ¿Cómo está hoy? Hoy voy a tener Lo digo de verdad Que hoy voy a tener la noche Hoy necesita atenciones En fin Diego Arrabal es un periodista Que bueno Que era como muy a favor De Antonio David Flores ¿No? Como muy no Bastante, bastante Bastante A ver El caso Es que tiene un canal De Youtube ¿Vale? Hay Que yo sepa Dos periodistas Está Diego Arrabal Y Albert Dumenek Que bueno Que aparte de tener Su trabajo Como periodista Y tal Pues luego tienen Su propio canal ¿Qué sucede? Que claro Si tú pones a parir A Telecinco A la fábrica de la tele A todos los colaboradores Y a todos los presentadores Y a toda la gente Que está allí Y luego por la tarde O al día siguiente Vas Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y vas allí a trabajar Pues evidentemente Un día te cogen y dicen No vuelvas Es una fantasía gente Porque es que hasta Los periodistas y todo Tienen su teléfono de pago El 800 ¿Verdad vecina? ¿Tiene un teléfono de pago? Tiene un teléfono De que tú Hombre Yo creo que te cobran El 800 No 8-0 No sé qué Ah, eso sí Si es cero Algo sí Si es cero Cero De pago, ¿no vecina? Y entonces Ahora la gente le llama menos Al ser un 8-0 No sé qué Claro Entonces Una señora Pues Decía No, es que claro Yo antes te llamaba más Pero ahora Pues ahora ya no te llamo tanto Porque claro Dice Te puedo preguntar Pues que 806 Ah, ahí sí que se paga Un 806 Ahí sí se paga Sí, sí Y bien Hombre Y entonces dice Perdona Diego Pero porque has puesto El 806 Claro Antes era gratuito Le decía la señora Es que él poniendo El 806 Es una forma Que tiene de filtrar Llamadas ¿No? Y así pues Oye No le llegan tantas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y así pues él Filtra, ¿verdad? Y la gente Y la gente paga, ¿eh? Pues claro que paga La gente paga Y luego Que os lo diga la vecina Luego está Diego Arrabal así Con el móvil La señora hablando Y es mi caso Contándole La pobrecilla Pues contándoles Pues imagínate Pues vida y miserias ¿Sabes? Porque claro Hay gente que también Pues coge un teléfono Y aprovecha Y te cuenta toda su vida Y hombre Ya que está pagando Esa señora Se ha ganado Que tú La estés escuchando Yo entiendo Que una persona Que de la nada Te empieza a contar su vida Dices Ostras A lo mejor no tengo Hoy el tocho pa' farolillos También te lo digo, ¿eh? Que como empiece Todo el mundo igual Pues imagínate Montamos aquí Un consultorio de Elena Francis Pero claro También te digo Que si está pagando Nos vamos a meter aquí En la página de Algo pasa TV Mediaset da un volantazo Y despide A Arrabal Su ensañamiento Con la fábrica de la tele Le ha costado Un despido Que se hacía efectivo Esta tarde Por la dirección De Viva la Vida Tras cinco años Colaborando en el programa De las tardes De los FINDES Arrabal No aparecerá más En los espacios De Mediaset Vale Estas son unas palabras De Diego Que dice Hace casi un año Escribí unas palabras Para comunicaros Que abandonaba El programa Viva la Vida Que me había dado La oportunidad De estar trabajando Más de cuatro años Hoy después de cinco años Quiero comunicaros Que llegó el momento Esta vez sí No es una despedida voluntaria No puedo decir Me voy Porque estoy cansado Que me voy Porque hay momentos De tensión No Esta vez No quieren que esté Yo respeto Como profesional que soy Las decisiones De los directivos De la cadena Son los que saben Aunque no las comparta Desde aquí Quiero pedir perdón A todos mis compañeros Colaboradores Directores Productores Invitados del programa Que alguna vez Por mis preguntas Mis maneras Que algunas veces No han sido las más correctas Se hayan sentido mal Lo repito Os pido perdón Dicho esto Gracias a la productora Cuarzo A la cadena Mediaset Y a todos los que me habéis Aguantado Un fin de semana Tras otro Desearos Lo mejor del mundo Vale Luego está Lo de Gloria Camila Que sale La Bueno Esta señora Llamándole Bueno Es que Es que es muy fuerte Lo habéis visto Habéis visto El audio Habéis escuchado El audio Está Como reportera Marta Riesco En la feria de Sevilla Y está Gloria Camila Vale Y entonces Le dice Marta Riesco Bueno Ya veo que pasas De mi puta cara Que te quiero hacer Unos totales Y estás pasando De mi puta cara Claro Ya vas borracha Que claro Yo la primera vez Que lo escucho Digo A ver No sabía En qué contexto Era En el sentido De que Si a lo mejor Estaban juntas Sentadas Tomando algo Y se lo estaba diciendo De coña Porque se llevan Súper bien Pero no No O sea Digamos que ella estaba ahí En plan reportera Tampoco es que tenga Una excesiva confianza Con Gloria Camila Y esto se la está diciendo Con el alcachofa En la mano Y le está diciendo esto Delante de más gente ¿Tú te crees que la palabra Adecuada es Ya va borracha? O sea Es que ella no está ahí Trabajando como Trabajando como tú Cariño ¿Sabes? A una feria Claro Es que tú vas a una feria Pues a tomar rebujito Y a comer Jamón Y pescaditos De hecho el rebujito Solo lo ves en la feria de abril Es que Vamos O sea Es decir Tú vas a un sitio Y le dices ¿Tienes 7up? Sí ¿Tienes vino finito? Sí Hazme un rebujito Y te dicen que no Solo la feria Es que es muy fuerte Yo me he quedado Digo Pero que respeto Tiene esta mujer Hacia nadie A veces que se está viniendo Muy arriba Que muy fuerte Hombre Que si se está viniendo arriba Yo creo que ya lo has visto ¿No? Vaya Lo arriba que se ha venido Se ha venido tan arriba Que hasta se ha inventado Una historia Que ya es capaz de levantarse A las 6 Ya no a las 5 A las 6 Claro Es que A ver Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo que está en los Goya Y entonces esta Marta Riesco Como de repente se empieza a pegar A una chica todo el tiempo Pensando que era mocatriz o algo ¿Sabes? Y entonces empieza a pegar a ella Todo el tiempo Del palo Que dices Y a esta que la pasa ¿No? Y cuando sale la conversación Y dice ella Dice yo soy enfermera Y dice Marta Riesco Ah Que eres solo enfermera Claro Pensando ella Que se estaba rimando A una actriz O a una cantante O a una O a una productora Que heavy O a una modelo O algo así O sea Que heavy Os lo digo Que heavy Pero ella lo hizo Con Isapi Que ella Ella lo admitió Que se acercó a ella Únicamente por interés Para estar ahí En los saraos De cantora Y todo eso Pero esta chica Ella quiere ser periodista De fantasas A las 5 de la mañana Ella no quiere Nada de esto Esto es lo que a mí Me hace Sospechar Porque dice Muerte mediática Mediaset Hace extensiva A todo el grupo La medida De vetar Todos los temas Relacionados Con el youtuber Su novia Y las ramificaciones O sea Se están Estudiando ¿No? Entiendo yo El cargarse A todo lo que rodea Antonio David No Cargarse no Directamente No mencionar Y no hablar Del tema Entiendo yo Vetar todos los temas Relacionados Con O sea No ir echando A toda la gente Sino vetar O sea No hablar Y de hecho Jorge Javier Lo dijo Yo creo que Fue Ayer O antes de ayer Dijo Es que Nos estamos Planteando seriamente No hablar De Marta Riesco Y de este señor Puede ser Que también te digo Que las audiencias Le suben También Cuando hablan Del tema Porque el tema Interesa No nos vamos Ahora Pero es verdad Que cada vez Que se Se le da voz A esta gente Hay una señora Que sufre Y que ha sufrido Durante muchos años Entonces al final Yo creo que esto Era necesario Porque mientras Se le dé cabida A toda esta gente Que si Olga Que si la hija Que si la otra Que si no se que Que si cuando Que son ellos Y ellas Los que lanzan Las acusaciones De lo que sea Luego es Rocidito La que tiene que defenderse Y encima le tratan De mentirosa Entonces claro Llega un momento Que dice No vale la pena Tener que estar Demostrando que es mentira En lugar de que sean Ellos que demuestren Que es verdad Si La pregunta Cuando pasa algo Que no interesa Porque hace daño ¿No? Siempre está Esa eterna lucha De que se hace Se comenta Para que todo el mundo Lo sepa O no se comenta Para no darle Publicidad Bueno pues parece ser Que Telecinco ha dicho Se acabó Aquí están hablando De las audiencias Que han subido Las audiencias O sea Supervivientes Suben un 19,9 Se impone al peliculón 10,6 Ya cuéntame 8,8 El Sálvame Marca su mejor cuota Del año Estaban de capa caída La verdad ¿Eh? Yo creo sinceramente Que el formato Sálvame Ha durado Durante un tiempo Muchos años Muchos años Y yo creo Que ya deberían Renovarse o morir Si la chica Esa nueva que hay A mí me gusta Sí No me extrañaría Que fueras La ¿Cómo se dice? La sustituta De JJ No creo No creo Que lo vayan a No creo Por el mismo Por cansancio Dice Veréis como de aquí Al fin de hoy Hay algún iluminado Que cuenta esto Como gran exclusiva Tampoco nos pasa Eso pasa en todos los sitios ¿El qué? Eso Eso De que pasa O sea decir De que pasa algo Lo cuentan en todos los sitios Y siempre hay alguien Que después de 12 horas Dice Exclusiva Ah Sí Y eso lo hace mucho el chiringuito Dice Exclusiva Tenemos el Y sabes Y dices tú ¿Qué me estás contando? Pero se llevan todo el día diciéndolo Mira Escuchad Rotunda decisión La exreportera 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 Ha vuelto De la feria Para mantener Una reunión Con la cúpula De la productora En la que trabaja En ella Se le ha comunicado La decisión De apartarla Por Hijo Es que no leo bien ¿Eh? ¿Y tú? Sí De apartarla Por ahora Del equipo Del programa En el que Trabaja De la cadena Y del grupo Seguirá Vinculada A la productora A la espera Es que te tengo tan cerquita Va Venga Va Vale Vale Es que después de 20 años Ya no nos hacemos cariños Acaba Lo tengo cerca Y aprovecho Para darle un beso Acaba de leerlo tú Cerata Oye Que no veo bien A la espera de ser Recolocada Es decir Que la quitan Del programa Donde está Y la quieren recolocar En otro sitio Pues yo la mandaba a trabajar Con la que era solo enfermera Lo que sea La cuestión es que Esta chica Ha pasado de ser reportera Del programa De Ana Rosa De Susana Liz O de quien sea A ser la novia De Antonio David Claro A ser un personaje O sea A ver Ha vuelto de la feria Para mantener una reunión Con la cúpula ¿Vale? Y se le ha comunicado La decisión De apartarla Por ahora Del equipo Del programa En el que trabajaba De la cadena Por ahora De la cadena Y del grupo Ojo Porque la cadena Es Telecinco Pues entonces La apartan Por ahora De Telecinco Están esperando A recolocarla Seguirá vinculada A la productora En espera De ser colocada Esta lo tiene mal Es que ¿Por qué te metes? Es que ¿Por qué se meten Estos fregaos? De verdad ¿Ves? No volverá A trabajar Como colaboradora En Telecinco Tras una En una reunión O sea Que esto ya O sea Esto sería ya ¿No? Tras una Tensa reunión Con sus jefes Todas las cosas Que ella Sola se ha boicoteado Pero escucha Atención La evolución De la Marta Riesco Empezó siendo reportera Que le gustaba Levantarse a las 5 de la mañana Pasó a ser La novia De Antonio David Y ahora que la han echado Y supongo que dirá Que hay una mano negra Ha pasado a ser La Reynolds Ahora se abrirá Un canal de Youtube Pues no me detallaría Tampoco ¿Eh? Ya está Pero si lo tiene Todo hecho Pone M.R. M.R. La novia de A.D. Y a vivir